En el municipio de Salamá, en Baja Verapá, cientos de pobladores fueron favorecidos por el Programa Mundial de Alimentos con la entrega de bolsas con granos básicos y otros productos. Se trata de aliviar la crisis alimentaria que ha afectado a las familias a causa de la sequía. Como gobierno de turno, estamos trabajando de una manera en conjunto.